Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Carolina Paricia, soy la instructora de Fometología en esta bella ciudad de Intifucá. Estamos impartiendo este curso con 20 alumnas en la mañana y 20 alumnas en la tarde. El curso es de 50 horas cada turno, únicamente serían dos semanas. Estamos mostrando lo que es aplicación de tinta, rayitos, luces, tratamientos, lo que son químicos y minerales. Pues este es un proyecto que viene favoreciendo más que todo a la mujer. Es un proyecto que lo está impartiendo lo que es el INSAFOR y también lo que es OF con el apoyo de la Alcantía de Intifucá. Les esperamos acá para que ustedes puedan venir a ver, puedan venir a aprovechar todo lo que se está impartiendo. Muchas gracias. 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 Educación utilizado para 0% para 2 puntos cubrimiento de cálculo para 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 2 puntos de que primero escuchen y después escuchen nosotros cubrimiento de mezclas nosotros nosotros bajar tonos entre paréntesis tonos oscuros cubrimiento de mezclas tonos oscuros 2 3 3 2 tonos oscuros ¿cuál es el movimiento de mezclas? 1 2 3 2 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 16 18 20 21 22 22 Gracias por ver el video.